Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el vídeo no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento iniciamos. Estamos aquí para dar la cara a quienes somos responsables de este gran fracaso. A principios de este año se planificó un proyecto al 2026 en donde Nacho y su cuerpo técnico formaban parte fundamental del mismo y seguimos pensando que ellos son los indicados. Sin embargo es evidente que lo sucedido en este torneo es inaceptable. Estamos profundamente apenados con nuestra afición y conscientes que tenemos que recomponer el camino, no sólo en la cancha sino en nuestra relación con los medios de comunicación y en nuestro acercamiento con los aficionados. Hemos tocado fondo, tenemos claro que ya no hay paciencia ni tolerancia o le cambiamos la cara al club en los siguientes seis meses o nos tenemos que ir todos. Se tomarán decisiones sin precedente, empezando por mí, en donde algunas veces he querido ser conciliador y en el pecado he llevado la penitencia. Quiero dejar claro que en esta mesa estamos representando a muchas áreas de responsabilidad de este fracaso, empezando por mí dentro de la institución, Nacho con su cuerpo técnico, Toño en el área deportiva y Leo y Claudio al resto de los jugadores. La familia 10 y en particular don Valentín nunca han cesado el apoyo a este proyecto y para no dejar de sorprendernos lo seguirán haciendo aún con más determinación y con el total apoyo del actual consejo de administración que ayudará a implementar las medidas que se irán tomando durante esta etapa. El licenciado Valentín no es responsable y todos los que estamos aquí nos sentimos profundamente avergonzados de rendir estas cuentas. Independientemente del plan 2026, si esto no cambia sustancialmente el siguiente torneo, como ya lo dije, nos tendremos que ir todos los presentes y algunos más. Únicamente me queda pedirles su apoyo a este proyecto y nuevamente una profunda y sincera disculpa a todos los que quieren a este club. Muchas gracias. Nacho, Toño, Claudio, Leo, si quieren decir algo, adelante y si no, entraremos a las preguntas. Pues la verdad que no hay cara que poner ahora ante lo que dije después del partido. Realmente fue un fracaso deportivo, fue un fracaso hacia don Valentín que realmente, como lo dice Paco, siempre está apoyando, siempre está poniendo lo mejor de él y es el que más críticas recibe. Creo que en esta parte de los que, a mí lo que me toca aceptar el fracaso y que el equipo no funcionó como yo hubiera querido y al final terminamos pagando un monto económico bastante fuerte y nada, simplemente creo que hay seis meses de revancha. Yo tengo una espina clavada y voy a luchar mucho por cambiarle la cara a este equipo. Para eso me trajeron, para tomar decisiones, para que el equipo juegue bien, para que luchemos por estar siempre en los primeros lugares y después pelear liguillas y campeonatos. Pero como siempre he dicho, el fútbol es muy raro. El fútbol siempre tienes que trabajar, siempre tienes que pensar en entregar buenas cuentas y hoy podemos decir muchas palabras, el fracaso no lo quita nadie y nada, simplemente prepararnos bien para el torneo que viene, para hacer un gran torneo que creo que la institución primero que nada, don Valentín lo necesita y después esa gran afición que el club tiene. El aire y obviamente la vergüenza que todos sentimos hoy en día, no hace falta mucho decir, las palabras, el aire, el aire, los hechos son los que hablan y hoy por hoy los hechos hablan de cosas muy negativas. Nosotros estamos siempre con la misma palabra en la boca, si no tenemos que ir hoy no vamos hoy, porque al final le cuentas los resultados no son lo que nosotros queríamos. La vergüenza siempre va a estar, para los que nos conocen, para que sabe lo que es el club, entendemos que esos resultados no son los que nadie esperaba, así que solamente una disculpa enorme a la afición, al licenciado Valentín, a toda la gente que queremos de ese club, pero al final de cuentas tenemos que poner la cara aquí y en China, así que no nos vamos a esconder nunca y jamás de cualquier responsabilidad que nos toca, así que si podemos seguir trabajando bien y si no de donde estuviéramos, siempre es el compromiso de que ese club esté bien, de mi parte. Adelante Claudio Baez. Bueno acá, primero que todo, obviamente pedir disculpas a toda la afición, a don Valentín, a todo lo que rodea, lo que es Toluca, la verdad que estamos sumamente avergonzados, no estuvimos en altura de lo que es esta institución, porque es una institución muy grande en México, así que nada, estamos acá para dar la cara y pedir disculpas, no queda de otra y seguir trabajando para ya en el siguiente torneo dar lo mejor, sino como dice Francisco, tenemos que dar el paso al costado y aquí estamos como hombre dando la cara, no queda de otra. Adelante Leo Fernández. Sí, igual que como hablamos todos, pedir disculpas, yo creo que es un momento demasiado difícil para todos, pero que bueno, que solo resta comérsela ahora, pedir disculpas, como dije, dar la cara, obviamente, y bueno, ir por el próximo campeonato, prepararlo bien y que bueno, y que todo esto, si Dios quiere, en un par de meses sea olvidado y que podamos sacar cosas importantes, nada más que pedir disculpas, solamente eso. Bueno, pues vamos a iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, saludamos con mucho gusto a Ignacio Alba de TUDN, adelante Nacho con tu pregunta. Muchas gracias Mauricio, ahí me escucho, buenas tardes a todos. Preguntarles a Paco y a Ciña si el costo de la multa mermará la llegada de refuerzos de calidad o cómo se afrontará esta situación y qué tanto tendrá que cambiar o en qué va a cambiar el equipo, el club, para que no vuelva a pasar esta situación. Muchas gracias. A reserva de que Toño entra en más detalle deportivo, Nacho, ¿cómo estás? Yo te diría que, como lo dije cuando abrí la conferencia, sorprendentemente no, sigue el apoyo y lo que tenga que llegar para que Nacho forme un equipo que compita en el lugar en el que tiene que estar esta institución, lo vamos a traer. Obviamente, como lo platicábamos antes aquí con Leo, con Claudio, con Toño y con Nacho, lo más importante es cerrar un grupo y que estemos todos juntos. Entonces, la elección de esos jugadores tendrá que venir de Nacho para que formemos un equipo competitivo y si hay que abrir nuevamente la cartera, se tendrá que abrir. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Herminio Fernández de TV Azteca México. Adelante Herminio, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nacho, esta pregunta es en especial dirigida hacia ti. ¿Ya tienes la lista de los jugadores con los que no contarás el próximo torneo o la lista de los jugadores que estarán transferibles? Y si ya tienes pensado, sé que probablemente no lo puedes decir, pero algún refuerzo para la plantilla. Muchas gracias. Tengo varios refuerzos para la plantilla. Nos hemos sentado con Toño, llevamos dos días trabajando en eso. Hay varios nombres que me gustaría que pudieran acompañarnos. No te los puedo decir porque estarán participando algunos en liguilla. Y bueno, ahora es el momento de poner orden en la cabeza de todos, de ser fríos, de saber que se pueden ir bastantes jugadores de esta parte. Pero bueno, ya en la semana todavía tengo un compromiso contra el Leverkusen y quiero que participen una gran mayoría de los que estamos todavía. Y después de eso, que ya vienen vacaciones, tomaremos la decisión de quiénes son los que se van. Siguiente pregunta. Saludamos con mucho gusto a Adriana Maldonado de Marca Claro. Adelante, Adriana. Buena tarde. ¿Qué tal? Gracias, Mauricio. Buena tarde. Un gusto de saludarlos. Preguntarte, Paco, ¿en algún punto sientes que también la toma de decisiones de los últimos años llevó al equipo a estas instancias? En directo te lo pregunto, el traer de nueva cuenta a varios técnicos en darles esta segunda oportunidad, porque el día de hoy ya está el acumulado de este Toluca, que ha venido a la baja en los últimos años. Gracias. Hola, Adriana. Pues lo que se ve no se juzga, ¿no? Creo que los números son contundentes y nos hemos equivocado en las decisiones. Esa es la realidad. Tratamos de muchas fórmulas, inclusive con perfiles distintos de técnicos y de jugadores. Aquí está la realidad. Hay que aceptarla y poner la cara. Creo que si digo algo de más, no tendría ninguna validez porque los números son fríos. Siguiente pregunta. Saludamos con mucho gusto a Jesús Humberto López de ESPN. Adelante, Jesús. Buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco, Toño, Nacho, Claudio y Leo. Bueno, pues el Toluca queda claro que es una institución muy importante. No es una institución pública, es una sociedad anónima de capital variable y por lo tanto no está obligada a la rendición de cuentas en ese mismo carácter, de carácter público. Sin embargo, queda claro que es patrimonio de miles y miles de aficionados en Toluca, en México y en algunas partes del mundo. Un colectivo que hoy se siente profundamente decepcionado por los resultados recientes. Paco, particularmente para ti, ¿podría ser un poco más específico respecto a que ese tono conciliador que tú utilizaste y aplicaste durante un buen rato no dio resultados a la institución? ¿Acaso es de que existen grupos a los cuales había que confrontar o unir en su momento para que este proyecto caminara? ¿Y qué acciones a partir de ahora que entiendo estás decidido a emplear, vas a ejecutar para que este tono conciliador se transforme y que se tomen decisiones claras, tajantes en beneficio del equipo y que el interés máximo sea el Deportivo Toluca Fútbol Club? Gracias, Paco. Sí, gracias, Jesús. Creo que lo planteas muy claramente. Lo que digo es eso. Sí, traté de ser conciliador. El fútbol es un medio muy complicado en donde aprendes que hay momentos en que tienes que tomar decisiones incómodas, no diría que radicales, pero sí contundentes. Y también hay que entender que como cualquier empresa del mundo, yo como director general y presidente rindo cuentas a un consejo de administración, el actual consejo de administración, y creo que es un buen momento para distinguir que una cosa es el consejo de administración al que rindo cuentas y otro es el histórico consejo consultivo del que tanto se habla, de gente cercana de muchas generaciones al club y que es un consejo consultivo. Aparte de eso, el fútbol implica relaciones de muchas cosas. Como lo dije en la apertura de esta conferencia, tenemos que mejorar nuestra relación con los medios de comunicación, tenemos que mejorar nuestro acercamiento a los aficionados y alrededor de eso hay muchas cosas. Sin embargo, si la cancha no funciona, no funciona nada. Este club se acostumbró a ganar títulos. Puedes poner atención en muchas otras cosas, pero si los resultados en la cancha no están, lo demás se contamina. Parecería muy simple, pero creo que si no se logra entender que se tienen que cerrar filas al respecto, que el equipo se tiene que hacer fuerte del interior al exterior y que los resultados tienen que llegar, difícilmente las cosas van a cambiar. Por eso es importante el apoyo absoluto a Nacho. Si nosotros creemos que el proyecto es con él y su cuerpo técnico, tiene que tener todo el respaldo, absolutamente todo el respaldo, para que él rinda y entrega cuentas. Ya nos dimos cuenta que no se va a andar por las ramas. Va a aceptar cuando las cosas estén mal y va a dar resultados cuando las cosas estén bien. No es magia, pero sí me queda claro que tenemos que apoyar en todo a que este plantel sea suficientemente fuerte y competitivo para pelear a donde le corresponde esta institución y que hacia el interior estemos todos unidos y todos en la misma página, sabiendo que si se levanta un título en esta institución, ganamos todos, los de adentro, los de afuera y los que queremos a este club. Siguiente pregunta, saludamos con gusto a Miriam Villamar de Colaboradoras. Adelante Miriam, buena tarde. Adelante Miriam, buena tarde. Bueno, siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Jorge Domínguez de Podium Deportes. Adelante Jorge, buena tarde. Muchísimas gracias Mauricio. Buenas tardes a todos los que están en la mesa. Para el relato de los campeones Podium Deportes. Mi pregunta va para el profesor Ambriz. Profesor, un gusto volver a saludarle, un abrazo para usted. Me alegra que siga en el Deportivo Toluca. Profesor, un vestidor dolido, un vestidor quizá con la mente triste, va a ser reiniciar muchísimas cosas, va a ser cambiar la mentalidad, porque cuando el cerebro está mal, las piernas, aunque tengan talento, de nada sirve si el cerebro del interior está mal. ¿Qué va a hacer Ignacio Ambriz para poder reconstruir al Deportivo Toluca? Y que a partir de la fecha 1 y a partir de los amistosos, la gente, la afición, empieza a ver una nueva cara y diga, confío en que el Toluca va a salir de este bache. Primero que nada, agradecer a Paco, al Consejo, a don Valentín, el que me dé la oportunidad de sacarme esta revancha que traigo. Entiendo que el fútbol de repente toca estar arriba, hoy me toca estar abajo y lo asimilo y lo acepto como es. Y creo que tengo que hacer, mira, tengo una gran fortuna, ya no empiezo de cero. Hoy después de cinco meses conozco a la institución de la A a la Z, a los jugadores también, y eso me va a permitir ver una base de jugadores que tengo en la cabeza, más los que puedan llegar a ayudarnos para cambiar la cara a este equipo. Los que están sabemos que hemos fracasado, que no hemos hecho nada bien. Vamos a ser una pretemporada muy fuerte. Vamos a comprometer internamente la forma en que me van conociendo, cómo pienso, cómo soy tan muy frontal. Así como también soy frontal, hay veces que los abrazo, los apapacho. Pero hoy podemos decir muchas cosas cuando la realidad ha sido la otra. Hemos fracasado, o yo he fracasado en la parte deportiva, y no me queda más que muchas cosas se las voy a ir transmitiendo a uno por uno, en grupo, buscar irme de 10 a 12 días de pretemporada a algún lugar que estamos buscando para cerrarnos. Todos nosotros lo hemos hablado, Paco, lo hemos hablado, Toño. Hoy es cuando más tenemos que arrimarnos el hombro. No porque no lo hemos hecho antes y porque se han dicho tantas cosas, que el vestuario, que esto, que el otro, al final ustedes no viven el día a día dentro de nosotros. Nosotros sí lo conocemos a fondo, yo lo conozco a fondo, te reitero. Conozco a todos los que trabajan dentro del club. Y no me queda más que todos tenemos que cerrar filas, todos tenemos que pensar que defendemos un escudo que se respeta, que se admira, que tenemos que hacer también que se quiera. Hoy es difícil querer los colores y todo, pero cuando hay un escudo que tiene tantos años de arraigo, tienes que respetarlo. Y tenemos que hacer que todo el mundo, el que venga aquí, lo va a tener que respetar y cuando salga a la cancha, dejar lo mejor de sí. Entonces, digo, todo es bonito decirlo. Después hay que actuar, hay que trabajar. Y no queda más que aguantarse ahora que las cosas están mal y pensar que el torneo que viene hay una revancha y tenemos seis meses para poderle darle vuelta a todo esto. Dos últimas preguntas. Saludamos con mucho gusto a Juan Carlos Ibarraán de W Deportes. Adelante, Juan Carlos. Buena tarde. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Nacho, importante el tema del respaldo que te está dando la directiva y pues eso también es de agradecerse. Pero también preguntarte a qué se compromete Nacho Ambriz con la directiva que lo está respaldando a pesar de un torneo no muy bueno, Nacho. Gracias y buenas tardes. Lo que te puedo decir agradecidísimo. Me gustan este tipo de retos, me gustan estas revanchas. En todos los equipos que he llegado nunca me va bien en el primer torneo. Hoy hay un compromiso grande. ¿A qué me comprometo? A meter al equipo entre los cuatro primeros lugares y después llegar a una final. Después ganar una final no es nada fácil, pero a eso me comprometo. A que este equipo tiene que estar entre los cuatro primeros lugares. Tenemos que pensar que podemos llegar a una final y unos días antes de que si logramos estar en esa, me la vuelvas a preguntar y te diré que mi ilusión y mi trayectoria dentro del fútbol me va a permitir pelear por un título más. Para la institución y para mí, claro. Última pregunta. Saludamos con mucho gusto a Francisco Montes de Fox Sports. Adelante, Paco. Buenas tardes. Hola, Nacho. Buenas tardes. Preguntar, bueno, pues, primero que nada, después de toda esta situación complicada que se vio en este torneo, ¿cuál es el aprendizaje con el que se queda Nacho Cuerpo Técnico y que buscarán corregir para lo que será de la apertura 2022? Y, por supuesto, ¿desde dónde partirá el buscar rearmar a este plantel? Obviamente, pensando también ya en jugadores que, como bien, a lo mejor no puedes dar nombres, pero ¿qué posiciones buscarías para reforzar? Gracias, Nacho. Un abrazo. Gracias. ¿Qué les saco? Bueno, que simplemente hay momentos que te toca estar arriba y tú, mejor que nadie, me conoces. Nunca hablaré de nada. Al contrario, siempre tengo que ser un tipo humilde, sencillo. Hoy te reitero, hoy te lo dije el domingo, hoy me toca aceptar que fracasé, pero el fútbol es tan grato y tan apasionado que me da una nueva revancha, que tengo que preparar muy bien al equipo. No me gustaría adelantarte nada de lo que estamos planeando todos los días ahorita que estamos entrenando por el compromiso que tenemos contra el partido internacional que será aquí en Toluca. Y después de esas fechas se empezarán a soltar nombres, se empezarán a hablar con la gente que creemos que nos puede ser importante para venirnos a ayudar. Y después, bueno, está la parte también económica donde no vamos a gastar por gastar, vamos a tener que saber gastarlo bien y que el jugador, te reitero, que venga, respete al club, al escudo y que cuando salga a la cancha está defendiendo al club Toluca. Y creo que en esa parte, te reitero, tú me conoces la exigencia que tengo. Hoy simplemente aceptar lo que pasó. Soy el gran responsable en la parte futbolística. Y nada, ahí viene la revancha y me voy a preparar para esa revancha. Agradecemos a nuestros directivos, a nuestro director técnico, a nuestros jugadores, pero sobre todo a ustedes medios de comunicación. En un momento más, en unos minutos más, tendrán ustedes esta liga en alta definición en video.